¿Cómo se organiza la política para los jóvenes? De 5 a 7, por internet podrás escuchar conferencias y al mismo tiempo debates para todos los jóvenes del Distrito Federal y de la República. Pero además, para los de la Ciudad de México, nos vamos a reunir especialmente para recibir estas exposiciones en el Multiforro Tlalpan, que queda en las calles San Fernando y Juárez de Tlalpan, y así podremos empezar un debate donde la juventud se haga responsable, no solo del presente, sino sobre todo del futuro. Son a los jóvenes a los que les va a tocar cumplir con este país que en este momento sufre una profunda crisis.